¿Cuántas y nueve? ¡Sí! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Woo! La música... ¡Que no se ve muy fuerte! ¡Corre! ¡Eres lo más guapo de mi vida! ¡Bueno, bueno! ¡No lo agarréis! ¡Te voy a llorar! ¡Ay, qué chido! ¡Gracias! ¡Si no nos apacicie con todos los ensinos! ¡¡El Gud там! ¡Bren yer alara y NO ARNounidate! ¡Chení, cari! ¡ olמה! ¡Experten la nieve! ¡Gracias! 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 ¡Graciasaría! ¡Gracias! 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 仔ía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!